En los últimos cuatro años se han duplicado las tarjetas de crédito en manos de los colombianos, lo que indican los indicadores. Según la Superintendencia Financiera, en mayo de 2006 había un aproximado de 3.500.000 tarjetas de crédito en manos de los colombianos. En 2007 eran 5.720.490. Y en mayo de 2008 ya había registradas 7.174.334. Esto indica que en las billeteras de los colombianos cada vez hay más espacio para el dinero plástico. Esto es lo que indican los indicadores.